Oh, nada. Solo el fin del mundo. La serie está ambientada en el Arrowverse y comparte continuidad con otras series de ese universo. Hoy les traigo algunas recomendaciones de series de superhéroes y aventuras en HBO para que puedan ver en estos días. Empezamos con la serie basada en la novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons publicada por DC Comics, Watchmen. La historia funciona como una continuación de la novela gráfica 34 años después de ésta y presenta nuevos personajes y conflictos. La serie transcurre en Tulsa, Oklahoma durante 2019. Un grupo de supremacistas blancos, La Séptima Caballería, se ha apropiado de los escritos de Rorschach y su figura enmascarada para librar una violenta guerra contra las minorías y la policía que imponen reparaciones históricas especiales para las víctimas de la injusticia racial. La banda sonora fue compuesta por Trent Reznor y Atticus Ross y es una verdadera joya. La serie fue muy bien recibida por la crítica y la audiencia. Superhéroe de terror y drama basado en el personaje de DC Comics, Swamp Thing. Cuando la investigadora A.B.R. Kane regresa a su pueblo natal para investigar un virus mortal nacido en un pantano, crea un inesperado vínculo con el científico Alec Holland. Ambos son separados de forma dramática cuando él muere. Los acontecimientos toman un catastrófico rumbo cuando ella descubre los misterios del pantano y que, después de todo, es posible que Holland no esté del todo muerto. Es momento de hablar de esta excelente serie animada para un público adulto, Spawn. La serie se centra en torno a la historia de Simmons, un ex militar que luchó en la guerra de Vietnam. Este es traicionado y asesinado por un hombre a quien creía ser su amigo íntimo, Chappell. Al poco tiempo de su muerte, Simmons prometió vengarse de Chappell y confió en que un día regresaría con su amada esposa Wanda. La partitura y el tema de apertura fueron compuestos por Shirley Walker, quien también compuso la música para Batman de Animated Series. La serie fue muy bien recibida por la crítica y logró captar un público fiel y de culto. Es el turno de la reimaginación de uno de los grupos de superhéroes más emblemáticos de DC, Doom Patrol. Los miembros de esta patrulla tan peculiar recuerdan las circunstancias que les llevaron a obtener sus habilidades sobrehumanas con las que obtuvieron cicatrices y desfiguraciones que les impiden llevar una vida normal. Desesperados proponen a su jefe defender el planeta Tierra de los mayores peligros que jamás se hayan conocido. Siguiendo con los acontecimientos que tienen lugar en Titans, la patrulla recibe un encargo de Cyborg que no podrán rechazar. Aunque cumplirlo implica que sus vidas nunca volverán a ser lo que eran. La serie fue muy bien recibida por la crítica y ya fue renovada para una segunda temporada. Estas son solo algunas series de superhéroes y aventuras que pueden ver en la plataforma de HBO GO. Recuerden que también en el sitio de SpoilerTime.com visitando la sección de que ver y completando una encuesta en base a sus gustos les recomendamos las series perfectas para que puedan ver este fin de semana. Yo soy Ranafong y nos vemos acá la próxima semana con tu guía de streaming. Amén. 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 Amén.